Damas y caballeros, en el vídeo de hoy vamos a discutir todo lo que necesitas tú saber sobre el equipo Red Bull antes de llegar al Gran Premio de Imola. Bienvenidos a Champions Team y bienvenidas a las F1 News, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. Primero, un saludo a Adrián Navarro Moreno, que me pidió un saludo. Segundo, no te olvides de suscribirte a este canal y darle like si es que quieres estar enterado o enterada de noticias como estas. Y vamos a hablar de qué está ocurriendo. Y ahora sí, sin más dilación, empecemos con la información. Max Verstappen dice que el comienzo de Red Bull Racing en esta temporada 2022 de F1, en la que los problemas de fiabilidad les han costado muchos puntos a ambos pilotos, puede ayudarlos a mejorar y, en última instancia, verse más fuertes en la batalla por el título mundial. El vigente campeón del mundo tiene que conformarse con una sexta plaza provisional en la clasificación y una diferencia de 46 puntos con el líder Charles Leclerc tras dos DNFs. Sin embargo, él y Red Bull siguen siendo los principales favoritos por el título, pero el equipo debe comenzar a proporcionarle un autoconfiable. En un vídeo del patrocinador Bybit, Verstappen cree que él y su equipo pueden mejorar los contratiempos y las lecciones aprendidas de ellos. Por supuesto, nunca es una línea recta, tienes momentos difíciles y contratiempos y aprendes de eso, dice el campeón mundial. Continúa, creo que al final del día debes cometer tus propios errores o tener contratiempos, pero finalmente convertirte en una mejor persona. Al hacerlo, según el holandés, es importante mantener la motivación para seguir aprendiendo, porque quedarse quieto es básicamente retroceder, dijo Verstappen. Es posible que Red Bull se haya vuelto descuidado con su trabajo en el auto de Max Verstappen, lo que le llevó a retirarse del Gran Premio de Australia, dice Mark Schroeder. Verstappen se detuvo repentinamente a un lado del circuito de Melbourne en la Vuelta 39 mientras perseguía el líder Charles Leclerc. Diciendo que podía oler a líquido extraño y que el auto se estaba jodiendo a sí mismo. Su carrera terminó con un problema de combustible y fue la segunda vez en tres carreras esta temporada que el actual campeón del mundo no pudo terminar ya que una avería también le costó un segundo lugar en Bahrein. En el medio, el holandés ya había demostrado el potencial del RB18 al infligir los únicos puntos perdidos de Leclerc de la campaña en Arabia Saudí, superando a su rival Ferrari por medio segundo. Con los dos DNFs, Verstappen es solo sexto en la clasificación de pilotos y el expiloto de Fórmula 1, ahora el experto Schroeder, no cree que la defensa exitosa del título esté más allá de Verstappen, pero sospecha que su causa podría no haber sido ayudada por la forma en la que se armó su auto en Australia. Con 23 carreras, en realidad no es mucho, dijo el suizo de 70 años sobre la brecha de 46 puntos durante la entrevista para el medio Formel1.de. Parece mucho, da mala impresión, pero por otro lado tenemos que decir que ganó una carrera, eso significa que es capaz de ganar y creo que eso es lo más importante, hay que aprender. Red Bull también sabe cómo hacer que un auto sea rápido, agregó el hombre que terminó cuarto en el Gran Premio de Italia de 1985 para Braham. Ya saben dónde están sus debilidades, así que no estoy realmente preocupado de que vuelvan a ponerse al día al 100% tarde o temprano. En cuanto al tema concreto de Albert Park, añadió, lo que pasa es que rompió una línea y entonces o tienen un punto débil ahí dentro o está mal encajada. Eso realmente no debería suceder, o la pieza era simplemente demasiado débil y no se construyó correctamente. O lo que creo es que Red Bull terminó probablemente una preparación que simplemente fue descuidada. Schroeder también ha notado que Verstappen es un poco cascarrabias en la cabina en las tres primeras carreras de la temporada, lo que cree que es un resultado de no estar completamente satisfecho con el auto. Durante las pruebas pensé que parecía increíblemente tranquilo y rápido, dijo Schroeder. Pero ahora en las carreras está paciente, pero creo que eso también tiene que ver con el hecho de que no tiene el auto superior que él esperaba. Y es lo que ha dicho Mark Schroeder para cerrar. Max este ven ha sido aclamado como un personaje mucho más tranquilo que en el pasado, aunque se ha emitido una advertencia de que actualmente es una bomba de tiempo lista para estallar. El veredicto proviene del asesor Jim Marco, quien conversó sobre los problemas de Red Bull a principios de temporada con Verstappen luego del segundo abandono del campeón reinante de su defensa del título en Australia recientemente. Verstappen era una figura naturalmente infeliz después de que se le ordenara detenerse con poca antelación mientras corría segundos por atrás del eventual ganador y actual líder del campeonato Charles Leclerc antes de que su RB18 se incendiara. Después de retirarse también en la carrera inaugural de la temporada en Bahrein, el piloto holandés calificó las circunstancias como inaceptables. Hablando de una entrevista con la emisora austriaca ORIF, Marco ha declarado que el joven de 24 años está mucho más tranquilo, agregó Marco. Después de su retiro en Australia, regresó al garaje y discutimos las cosas con calma. En este caso, sabíamos que podíamos encontrarnos con ese problema porque también tuvimos que lidiar con él en la clasificación, por lo que no surgió de la nada en ese sentido. Es un piloto emotivo y apasionado que siempre dará su opinión, pero en mi opinión está mucho más tranquilo y más tranquilo que en el pasado. Verstappen llega al gran premio de la Emilia Romana de este fin de semana en Imola mirando el colchón de 46 puntos en la clasificación de pilotos que incluso en esta etapa temprana del año es significativo. Y hasta ahora, los dos retiros se han producido en ambos lados de una victoria en Arabia Saudí. Lo que demuestra que si Red Bull puede superar estos problemas técnicos, entonces tiene un auto para desafiar. Sin embargo, un problema adicional que Marco ha destacado es el hecho del estilo de conducción extremo de Verstappen, que en la actualidad no coincide con los matices del nuevo RB18, tras la revisión de las normas aerodinámicas. Pero Marco ha reconocido que si las fallas técnicas del auto no se corrigen pronto, la calma de Verstappen podría explotar. Si no volvemos a ganar pronto, entonces él es una bomba de tiempo. Y es lo que ha dicho Helmut Marco para terminar. Christian Horner se ha manifestado en contra de agregar más carreras al calendario de Fórmula 1, insistiendo en que 23 es el punto de saturación para el deporte. El calendario ha seguido ampliándose año tras año, con un calendario récord de 23 carreras para 2022, antes de la cancelación del Gran Premio de Rusia, aunque se espere que se organice una carrera de reemplazo. El acuerdo de la concordia actual entre los equipos y el deporte permite hasta 24 carreras por temporada, pero existe una creciente preocupación de que los miembros del personal del equipo estén sobrecargados de trabajo y agotados debido a las demandas cada vez mayores que se les imponen. El jefe de equipo de McLaren, Zach Brown, propuso que el deporte debería limitar su calendario y rotar ciertas carreras del año para mantener un calendario manejable. Y Horner pues estuvo de acuerdo. Con 23 carreras ya has llegado al punto de saturación, dijo citado a Motorsport Total. Tal vez tengas que pensar de nuevo en algunas otras carreras en el calendario. La noticia de la llegada de Las Vegas al deporte a partir del próximo año ha generado dudas en la Fórmula 1 si alcanzará o no su límite de 24 carreras cuando se confirme de nuevo el calendario. Si bien la mayoría de los pilotos están a favor de ir a Las Vegas, algunos han expresado sus pensamientos sobre lo perjudicial que sería perder lugares históricos y Pierre Gasly dijo que sería sorprendente ver a Mónaco desaparecer del calendario, por ejemplo. Y al final, algunas de las carreras tendrán que pagar el precio y quedar fuera. Agregó Carlos Sainz de Ferrari. Soy un gran fanático de ir a Miami y a Las Vegas, pero al mismo tiempo sería una gran pérdida no tener carreras europeas clásicas. Ojalá podamos encontrar un compromiso en que las carreras no puedan permitírselo todos los años y al menos estar en el calendario cada dos o tres años. Los negocios son los negocios y Liberty Media y la Fórmula 1 tienen que hacer lo que tienen que hacer, pero por negocios no me gustaría dejar de correr en Europa. El compatriota de Carlos Sainz, Fernando Alonso, estuvo de acuerdo en que el calendario está cada vez más repleto y probablemente este sea el camino a seguir para el deporte, pero reconoció los problemas que traería por propio derecho. Así es como va la Fórmula 1, dijo, tenemos que aceptar eso. Y es realmente un desafío para los equipos, especialmente porque ya no tenemos tantas carreras en Europa. Esa es la preocupación, si seguimos agregando carreras. Y es lo que han dicho todos ellos para cerrar. Atención, circulan rumores por internet que dicen de que los problemas de fiabilidad del motor Honda o bien de Red Bull están solucionados. Yo de ti me esperaría a la próxima carrera o dentro de un par de carreras para hacer esta afirmación. Vayamos a por la información. El equipo Red Bull confía en la vía de información de Honda, ya que dice que los problemas de fiabilidad que causaron el doble abandono en Bahrein y la retirada de Max Verstappen en Australia no se vuelvan a replicar y que esté solventado ya para el próximo fin de semana en Imola. Gemma Marco, asesor del equipo Red Bull, ha afirmado de que no es un problema de la unidad de potencia, sino del porposing del coche que acaba por generar un fallo en el sistema de combustible. El problema no fue de motor, sino que fue del sistema de combustible. Ha ratificado Marco, tal y como ya había anunciado el equipo Red Bull a terminar el Gran Premio de Australia, en declaraciones al medio austriaco O'Riad. Creemos que el sistema de combustible falla a alta presión y que esto puede ser generado por el porposing. Según lo que nos ha dicho Honda, podemos contar que los problemas van a estar solucionados antes de la siguiente carrera, ha añadido. Verstappen está a 46 puntos de Leclerc en el Mundial de Pilotos tras dos abandonos en las tres primeras carreras del año y para Max Henry, el equipo Red Bull ya ha confirmado de que tomará una línea de desarrollo diferente a la de sus rivales y que no llevará un gran paquete de mejoras de Imola, dado que Milton Gaines creen que en un fin de semana de clasificación en el sprint no ofrece la cantidad de horas libres necesarias para testear las nuevas piezas. Y es lo que han dicho desde Red Bull para finalizar. Red Bull cuenta con un monoplaza que tiene un buen rendimiento, pero en muchas ocasiones no está a la altura del mejor auto de la parrilla, el de Ferrari. Los de las bebidas energéticas arrastran un problema de sobrepeso en su monoplaza que no les permite estar en los pesos de sus máximos rivales, algo que les hace tener diferentes problemas de rendimiento en pista durante este comienzo de temporada. Los de las bebidas energéticas aseguran que el haber luchado por el campeonato en 2021 hasta la última carrera les está pasando factura en este comienzo de temporada, ya que terminaron de desarrollar el monoplaza realmente tarde en este invierno. Eso hace que el coche pese más de lo deseado y de que Red Bull tenga planeada una ofensiva para alcanzar a Ferrari ya en las próximas carreras a base de mejoras en el coche. Nuestro coche es demasiado pesado. Actualmente nuestro coche pesa 10 kilos más que el Ferrari. Eso en tiempo por vuelta puede significar que estamos perdiendo entre una y tres décimas y el RB18 se terminó de hacer tarde, ya que estuvimos en la pelea por el título hasta el final el año pasado. Llegarán actualizaciones para la próxima carrera de Mímola y el siguiente gran premio en Miami, pues ojalá podamos acercarnos a Ferrari. Comenta Helmut Marko. El junior de Red Bull, Yuri Vips, dice que Helmut Marko arroja a sus pilotos a la academia al extremo profundo. Pero su tasa de éxito demuestra que funciona. Vips ha sido miembro de la Academia de Jóvenes Pilotos de Red Bull desde 2018, representando al equipo austriaco en las pruebas de jóvenes pilotos de Abu Dhabi en 2020 y 2021. Mientras que ahora compite por el título de Fórmula 2 de 2022 y busca seguir en los pasos de muchas estrellas de la Fórmula 1 para entrar en la serie a través de Red Bull. La Fórmula 2 es la categoría superior para las carreras juniors en camino a la Fórmula 1, por lo que realmente es la preparación perfecta para un joven piloto. Pero la preparación no es exactamente el estilo de Helmut Marko. En camino, Vips explica que Helmut Marko le gusta mantener a sus conductores alerta y crear presión. Pero con Max Verstappen, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Yuki Sonoda y ahora Alex Albon, ahora en la parrilla de la Fórmula 1. Después de graduarse de la Academia de Red Bull, Vips no está dispuesto a cuestionar el enfoque de Marko. La primera prueba que hice en la Fórmula 1 fue sacar mi superlicencia. Tuve que manejar 300 kilómetros con un auto viejo. Recordó Vips en el podcast F1 Feeder Series. Estuve en Japón y ya me había perdido la mitad de mi temporada en Superfórmula debido al COVID y recibí una llamada telefónica de Helmut Marko y me dijo Vuelve a Europa, en dos días obtienes tu asiento y en tres días conduces un Fórmula 1 del auto de 2012. A Helmut Marko le gusta que todo se haga en el último minuto y realmente no quiere que estemos preparados. Le gusta tirarnos a fondo, por así decirlo, y no quiero cuestionar sus métodos porque casi la mitad de la parrida de la Fórmula 1 está formada por pilotos de Red Bull pasados y presentes. Lo que claramente quiere decir que está funcionando. Le gusta poner a los pilotos bajo presión. Sobre todo al principio cuando entras por primera vez. Antes de mi primera sesión en el simulador de Red Bull, solo había pasado dos días en el simulador en toda mi vida. Sorpresa, sorpresa. Y al día siguiente, supongo que Helmut Marko, recibí un informe y recibí una llamada telefónica que decía más o menos. A pestas, si no mejoras te voy a despedir. Ni siquiera había hecho una carrera para ellos, solo una sesión en el simulador, pero fue agradable conocernos así. Sabía que solo me estaba acosando y fui lo suficientemente inteligente como para saber de que no me iba a despedir por una mala sesión en el simulador. Sabía que estaba en la pista donde importaba y vi bien que podía hacer su debut en los entrenamientos libres de la Fórmula 1 esta temporada, ya que es obligatorio de que cada equipo cuente con un piloto novato durante dos sesiones de práctica durante el año. Y el jefe de AlphaTauri, Frank Tost, dejó Skag Park que previamente se estaba esperando que Vips condujera para Red Bull en estas sesiones, por lo que esto fue algo más que tomó a Vips con la guardia baja cuando se le transmitió la noticia. ¿O no? Gracias por hacérmelo saber, dijo con una sonrisa. Tal vez esto suceda o tal vez no. Veremos cómo va la temporada. Si esto sucede, obviamente será increíble. Y es lo que ha dicho Jury Vips para cerrar. La Fórmula 1 anunció a finales de marzo que albergará un gran premio en Las Vegas a partir de 2023. No se espera que sea el último circuito nuevo que se presente en los próximos años. Checo Pérez cree que es un muy buen desarrollo y es lo que dijo el piloto de Red Bull durante una conferencia de prensa de la FIA. Mientras que durante muchos años aparecían los mismos circuitos en el calendario, ahora esto ha cambiado. Muchos países han solicitado organizar una carrera en el futuro, lo que da a la FIA una amplia opción para desarrollar la Fórmula 1 en los próximos años. Sin embargo, según Pérez, la organización debe acertar en sus decisiones. Tenemos que asegurarnos de que cuando vayamos a nuevos lugares realmente tengamos algo de carácter en las pistas, dijo el mexicano en la entrevista. Sentí que a algunas de estas pistas nuevas les falta un poco de carácter, así que eso será muy importante. Y es lo que ha dicho Checo Pérez al respecto para terminar. Checo Pérez ha pedido a su equipo Red Bull que baje en la cabeza y que sigan presionando. Después de un comienzo desafiante en la defensa por el título mundial en las tres primeras carreras de la temporada, Pérez logró un podio en la última carrera en Australia, pero el equipo registró tres retiros de los seis resultados posibles en las tres primeras carreras y el retiro del actual campeón del mundo, Max Verstappen, en Melbourne se sumó a un doble abandono en la carrera inaugural de la temporada. Hemos tenido muy mala suerte en estas primeras carreras, dijo Pérez. Realmente confío en nuestra gente en Milton Gings y todos aquí en la pista están trabajando a toda máquina y debemos recordar que esta es una temporada muy larga. Fue una pena que perdimos a Max en Melbourne. Para el equipo, especialmente con los Ferrari de Carlos Sainz fuera, fue una buena oportunidad para cerrar la brecha con Ferrari, pero sí, es una temporada muy larga y mucho trabajo por delante. Es solo la tercera carrera de la temporada, por lo que hay un camino por recorrer. Es una gran pena y estos puestos van a ser costosos en algún momento, pero solo tenemos que mantener la cabeza baja y seguir presionando. Pérez terminó cuarto en la segunda carrera en el Aviso Dí, donde Verstappen superó al Ferrari de Charles Leclerc por la victoria y hasta ahora, Repul y la escudería parecen estar muy igualados en ritmo. Pérez dijo que fue agradable estar de nuevo en el podio, en Australia, pero siente que su ritmo de carrera se vio obstaculizado por la degradación que sufrió en los neumáticos, dejándolo bastante lejos del Ferrari de Charles Leclerc al frente. La carrera no salió según lo planeado, tuvimos demasiada degradación en los neumáticos, algo. Tengo una idea bastante buena en este momento sobre las cosas que hicimos mal, pero hay un buen análisis que hacer. Creo que la dirección de configuración que tuvimos que tomar con el auto para la clasificación y el fin de semana es lo que perjudicó la degradación. Ciertamente tenemos un buen coche y estábamos en la pole en Arabia Saudí y el equipo ganó nuestra carrera. Estamos ahí, pero creo que en Melbourne nos equivocamos en algunas cosas y pagamos el precio. Pero es que las carreras son así. Y es lo que ha dicho Checo Pérez para cerrar. Enhorabuena, miembro de la Steam Force, para ver si te quedas hasta el final de este vídeo. No te olvides de suscribirte y dejar un like si te ha gustado el vídeo de hoy. Si no te ha gustado, pues entonces déjame un dislike, pero por lo menos una nota para yo saber si te gustan estos vídeos o no. Mira este vídeo para ver más vídeos como este. Mira esta lista de la traducción para estar enterado o enterada de todo lo que hago yo aquí. Y bueno, pues te mintas, cuídate mucho y chao.